El Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 10 días para remitir a la Asamblea General las observaciones totales o parciales. En la Asamblea General se necesitarán tres quintos de votos para rechazar o aprobar las objeciones del Ejecutivo. Transcurridos 30 días de la primera convocatoria de la Asamblea, sin mediar rechazo expreso de las observaciones del Ejecutivo, éstas se considerarán aceptadas. Si las cámaras desaprueban el proyecto devuelto, quedará sin efecto y no podrá presentarse hasta la próxima legislatura. En caso de ser aprobado el proyecto objetado nuevamente por parte del Poder Legislativo, se tendrá por su última sanción y el Ejecutivo lo deberá promulgar sin más reparos.